CASO CERRADO RENATO DEMANDA A SU ESPOSA ALEJANDRA, LE EXIGE LA SUMA DE 50.000 DÓLARES Y EL DIVORCIO. ¿TÚ ERES DOCUMENTADO? ¿TENÍAS RESIDENCIA AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS? NO, 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 YO NO EXISTO AQUÍ NI SIQUIERA. PERO ANTES DE PERDER TU IDENTIDAD. NO. NO TENÍAS TAMPOCO. NO, YO ESTOY EN ESTE PAÍS DESPUÉS DE QUE... O SEA QUE TU HERMANO TAMBIÉN ENTRÓ ILEGAL. CON TU IDENTIDAD, PERO ILEGAL. O SEA, PERO AHORA, O SEA, ELA ES MEXICOAMERICANA, ELA LE ARREGLÓ LOS DOCUMENTOS. AH, O SEA QUE TU HERMANO AHORA... MI HERMANO RESIDENTE. AHORA TU HERMANO YA TIENE LA RESIDENCIA POR VIRTUD DEL MATRIMONIO CON ELLA. EXACTAMENTE. QUE ES REALMENTE UN MATRIMONIO CONTIGO. NO, SI EL ENREDO ESTÁ SABROSO. OK. ¿QUÉ TÚ DICES? QUE LE DEBES NADA MÁS QUE 5.000 DÓLARES, PORQUE LE HABÍAS OFRECIDO 10.000 PARA ENFRENTAR CARGOS DE MARIHUANA. DOCTORA, PERMÍTAME DECIRLE QUE EN ESE MOMENTO ÉL ESTABA DE ACUERDO. YO SOLAMENTE LE COMUNIQUÉ QUE A SU HERMANO ESTABA EN PROBLEMAS. YO NO SABÍA QUE HABÍA ESA CANTIDAD. LO ÚNICO QUE TENÍAMOS ERA MARIHUANA, QUE ERA UN MÍNIMO. JAMÁS PENSAMOS QUE IBA A SER UN PROBLEMA. CÓMO TÚ NO VAS A SABER QUE EN ESE AUTO HABÍA COCAÍNA TAMBÉN. DEFINITIVAMENTE NO SABÍA QUE ESTABA ESO. NO SABÍA QUE ERA UNA... PERO... ADEMÁS NO FUE MI PROBLEMA, ÉL SOLO SE OFRECIÓ, FUE UN TRATO ENTRE LOS TRES. YA, PERO SOLAMENTE IBA NACÉ SES O Siete MESES, SUPUESTAMENTE. ÉSE FUE EL TRATO. ÉL VENDIÓ EL ENFRENTAR CARGOS POR SU HERMANO. ÉL NO VENDIÓ SU IDENTIDAD O LA VENDIÓ EN TU OPINIÓN. PARA MI FORMA DE PENSAR SE VENDIÓ. APÁS TE ME OFRECIÓ LA CIUDAD DE UN ABOGADO. ENTONCES, ¿QUÉ ME ESTÁS DICIENDO? QUE AHORA EL RESTO DE SU VIDA ESTE HOMBRE TIENE QUE SER SU HERMANO Y SU HERMANO TIENE QUE SER ÉL? DOCTORA... ESTE SEÑOR TIENE QUE TENER HELLAS DIGITALES DIFERENTES A LA DEL HERMANO. PERO ÉL NO TIENE IDENTIDAD EN ESTE PAÍS. NO ES NADIRA EN ESTE PAÍS. NO ES MI ESPOSO. PORQUE TÚ ERES UNA MARAÑERA. PORQUE TÚ ERES UNA MARAÑERA. FUISTE VOS. OK. ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS EN ESTE CASO? PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. LO QUE ME ENTREGÓ ESTE SEÑOR ES EL ACTA DE MATRIMONIO DE ELLOS QUE SE CASARON EN MÉXICO... Y LUEGO EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO... HOLA, BUAS TARDES, DOCTORA. MI NOMBRE ES RENATO. ESE ES EDGAR. MI NOMBRE ES RENATO. YO SOY CIUDADANO AMERICANO. EL CERTIFICADO ES UN ILEGAL EN ESTE PAÍS. OK. EXTRAORDINARIO LO QUE LES VOY A CONTAR DENTRO DE UN RATITO. POR LA EVIDENCIA QUE ME PRESENTA EL DEMANDANTE. OK. ¿Usted cree que... EDGAR RENATO, RENATO EDGAR, PORQUE YA USTEDES Y YO NO SÉ NI LO QUE SON. TÚ ERES RENATO Y TÚ ERES EDGAR. NO, YO SOY RENATO, DOCTORA. OK. YO SOY RENATO EN ESTE PAÍS. YO SOY RENATO. YO SOY RENATO EN ESTE PAÍS. YO SOY RENATO. Y SI YO AQUÍ, LA VIDA NOVA QUE TENGO AQUÍ YO SOY RENATO, OK. EL ES EDGAR... PARATE AHÍ AL LADO DE TU HERMANO. NO, YO NO QUIERO QUE NO VAYA A GOLPEAR. PARA... NO TE VA A GOLPEAR. ¿QUÉ TE VA A GOLPEAR? EL TIPO ESTÁ LOCO, ESTÁ ENFERMO, DOCTORA. QUE NO TE VA A GOLPEAR. PÁRATE. NO LO GOLPEES. NO LO GOLPEES. ESTÁ LOCO. PÁRATE LADITO. ES UNA HIJO... VEN LO QUE LE DIGO, DOCTORA, EL TIPO ESTÁ LOCO. RENATO ESTÁ UN POQUITO MÁS GORDITO, PORQUE YO CREO QUE EN PRISIÓN SE SENTÓ MUCHO RATO Y COMIÓ MUCHO. EL TIPO ESTÁ LOCO, DOCTORA. AHORA, ¿POR QUÉ TU SUENAS ARGENTINO Y TU HERMANO SUENA MEXICANO? NO, YO CREO TIPO TODO, O SEA, USTED QUEDE POCO SEIS AÑOS HABER ESTADO ALLÁ. Y POR ESO HABLAS ASÍ. TODA LA GENTE QUE ESTABA ALREDOR MIO. TODA LA GENTE QUE ESTABA ALREDOR MIO. NO CONOCÍ NINGÚN MEXICANO, NINGÚN PERUANO, ALGUIEN QUE ESTUVIERA EN PRISIÓN EN LA PRISIÓN ARGENTINA. ESO ES LA DROGA, DOCTORA, LAS COSAS QUE ASÍ ES LO QUE LE... VOS ESTÁ ENFERMO, TE DAS CUENTA QUE ESTÁ MAL. A VER, DIME ALGO. OK. ¿POR QUÉ PASÓ ESTO? BUENO, DIME. BUENO, AQUÍ, DÉJE LE CUENTO COMO ESTUVIERON LAS COSAS. ÉL SIEMPRE, DESDE PEQUEÑOS, TODA LA VIDA, SIEMPRE ME HA TRATADO COMO SI YO FUERA UN TONTO, COMO QUE SI YO NO ME ESE DEFENDER. TODO LO QUE HICE TODO EL TIEMPO FUE AYUDARTE. TODO EL TIEMPO LO ÚNICO QUE HACE AYUDARTE. BUENO, RENATO, DEJAME ESCUCHAR. A FIN DE CUENTAS, SIEMPRE ME TRATÓ ASÍ Y AQUÍ EL ÚNICO TONTO ES ÉL, AHÍ ESTÁ. PORQUE NO SUPO HACER LAS COSAS Y HASTA CORAJE TIEN PORQUE SU MUJER ME PREFERIÓ A MÍ. ¿QUÉ ES LO QUE ÉL NO SUPO HACER? A VER, ¿QUÉ ÉL NO SUPO HACER? NO SUPO HACER NADA, DESDE CHIQUITO SIEMPRE ANDABA METIDO EN MALOS PASOS, HACIENDO CODAS MALAS. MALOS PASOS, AYUDÁNDOTE EN TODO. BUENO, AHORA DIGO UNA COSA. Y TÚ QUE ESTÁMAS TANTO A ESTA MUJER QUE TE PARECE TAN DIVINA, MARAVILLOSA, QUE, BUENO, AL FINAL TE HA DADO PAPELES POR AHORA, ET CETERA, ET CETERA. ELLA TE METIÓ EN TREMENDO PROBLEMA A TÍ. PORQUE TU HERMANO DIO LA CARA POR TI, PERO POR ALGO QUE HICISTE TÚ. BUENO, YO NO LO SABÍA. ELLA TAMPOCO SABÍA ESO. ¿QUÉ SABES TÚ QUE ES LO QUE SABÍA ELLA, SI ELLA TAMBIÉN ES SUPO HACER? SOLAMENTE FUIMOS ALLÁ DE LO QUE SABÍA. SABÍAMOS HACIENDO, SALIMOS EN EL... BUENO, UNOS AMIGOS, NOS PROTADON UN CARRO, Y ELLA ME PIDIÓ UN FAVOR QUE LLEVARA UNAS COSAS Y YO ME ASUSTÉ, HOMBRE. ¿QUÉ LLEVARA QUÉ COSAS TE PIDIÓ ELLA? NO SÉ, ERA UNA BOLSA, ALGO, NO SÉ, YO NUNCA... ¿Y NO MIRASTE LO QUE HABÍA DENTRO DE LA BOLSA? NO, NUNCA, NUNCA. TU ERES TONTO, TU HERMANO, TIENES RAZÓN QUE TU ERES BOBO. DE VERDAD, TODO EL TIEMPO LO FUE. TU HERMANO TIENE TODA LA RAZÓN PORQUE A MÍ NADIE, ¿CÓMO TE VA A PEDIR A LLEVAR UNA BOLSA Y TÚ NO MIRABA LO QUE HAYA DENTRO? PERO MÁS BOBO ES, PORQUE ÉL SABÍA LO QUE ACEPTÓ, EL PRATO QUE HICIMO FUE A AYUDADO, DOCTORA. ÉL ACEPTÓ ESTAR 5, 6 MILES Y QUISIERON POR TI, A CAMBIO DE 10 MIL DÓLARES TAMBIÉN. BUENO, PERO ÉL SIEMPRE HA SIVIVIDO EN ESO, SIEMPRE SE HA MOVIDO EN ESE TIPO DE COSAS. OK, VAMOS A INVITAR A LA SALA A LA ABOGADA DE INMIGRACIÓN, LA DOCTORA LICET CIERRA Y AL DETECTIVE FRANK PEÑARE. AHORA YO LES VOY A DECIR ALGO QUE ES DESCABELLADO Y REALMENTE INCREÍBLE. ESTOS DOS GEMELOS COMPARTE UN SOLO ACTA DE NACIMIENTO. LA PERSONA EN MÉXICO QUE EMITIÓ EL REGISTRO DE NACIMIENTO DE ELLOS, EN VEZ DE EMITIR UNO PARA CADA PERSONA, EMITIÓ UN SOLO CERTIFICADO DE NACIMIENTO CON LOS DOS NOMBRES. O SEA QUE RENATO Y ÉDGAR COMPARTE UN SOLO CERTIFICADO DE NACIMIENTO, COMO SI FUERAN UNA SOLA PERSONA. ESO ES UN GRAVE ERROR. ME IMAGINO QUE USTEDES NUNCA TRATARON DE CORREGIR ESTE ERROR, ¿NO? NO, NUNCA HABÍAMOS TIDO. NUNCA FUERON AL REGISTRO A PEDIR, A EXIGIR. EN MÉXICO, SIEMPRE QUE ÍBAMOS A ALGÚN LUGAR EL ACTA YA VENÍA ASÍ. O SEA, LOS DOS DESDE QUE NOS REGISTRARON VENÍA EL NOMBRE ASÍ. ES INCREÍBLE. BUENO, DOCTORA SIERRA, LE VOY A DECIR ALGO. ALLÁ USTED LO QUE ME PUEDA DECIR CON ESTE ENREDO. PORQUE ESTO ES INCREÍBLE ENREDO. ¿CÓMO SE DESENREDA ESTO? MUY DIFÍCIL. SERÍA ALGO QUE TOMARÍA MUCHÍSIMO TIEMPO. PORQUE REALMENTE LO QUE HA PASADO AQUÍ ES ILEGAL. EL SEÑOR REALMENTE NO OBTIVO SU RESIDENCIA DE FORMA LEGAL PORQUE REALMENTE NO FUE LA PERSONA QUIEN SE CASÓ CON ELLA. NO, NO ES ÉL. EXACTO. AHÍ ESTÁ EL ACTA. EL ACTA VIENE. O SEA QUE SI SE LE TOMAN LAS HELLAS DIGITALES, PORQUE LOS GEMELOS NO COMPARTEN HELLAS DIGITALES. NO, PERO... ÉL TIENE UNA HELLA DIFERENTE A LAS DE ÉL. Y EVENTUALMENTE VAN A SABER QUE ESTA PERSONA NO ES ÉSTA, AUNQUE SEAN IGUALES, ¿NO? CLARO, PERO EL PROBLEMA ES DESDE QUE ÉL INGRESÓ, LAS ÚNICAS HELLAS, PORQUE ÉL HIZO EL PROCESO DE RESIDENCIA, NO EL SEÑOR, ENTONCES LAS ÚNICAS HELLAS QUE EXISTEN AQUÍ SON LAS DE ÉL. SON LAS DE ÉL. LA INVESTIGACIÓN TENDRÍA QUE IR MÁS ALLÁ A MÉXICO PARA HACER LA INVESTIGACIÓN, A VER SI SE HAN HECHO HELLAS DIGITALES AHÍ PARA UN PROCESO DE LICENCIA, ALGO. PARA ENTONCES EMPEZAR EL INTIGIO AQUÍ. CLARO. PORQUE, RECUERDA, NO HAY NADA PERMANENTES... Y, BUENO, ESE FUE EL PRINCIPIO PARA VER CÓMO SE DESENREDA ESTA SITUACIÓN. EXACTO. QUÉ LE DOCTOR, EL CASO ASÍ SIMILAR COMO ESTE QUE YO HA INVESTIGADO, LO QUE HABA ESPÓIS CON LA PERSONA, EL DEPARTAMENTO FORÉNSICO DE LA POLICÍA, TOMAMOS HUELLAS DIGITALES Y SE COMPARA A LOS DOCUMENTOS... DE MÉXICO. DE MÉXICO, PERO EN ESTE CASO CREO QUE ME DICE QUE SOLAMENTE HAY UN PAPEL... UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO NADA MÁS. ENTONCES, SERÍA CASI IMPOSIBLE SI NO IR AL HOSPITAL DONDE NACIERON, BUSCAR LAS HUEYAS QUE LE TOMAN A NACIMIENTO, ENTONCES AHÍ SÍ SE PUEDE SER LA COMPARACIÓN. A MENOS QUE ELLOS TUVIERAN ANTECEDENTES PENALES EN MÉXICO. ASÍ ES. POR SEPARADO, ENTONCES PUDIÉRAMOS AVERIGUAR POR OTRO LADO. ASÍ SIGUIAMOS. ¿CAUSA PROBABLE PARA ARRESTAR A LOS TRES? BUENO, POR LO MENO PARA DETENERLOS, SÍ, EN ESTE MOMENTO, HASTA QUE PODEMOS MÁS O MENO DESENREAR ESTA SITUACIÓN EN ESTE PAÍS. PUES, VAMOS A HACER LO SIGUIENTE, VAMOS A HACER LO SIGUIENTE, VAMOS A DETENERLOS, VAMOS A LLAMAR A INMIGRACIÓN, VAMOS A DELATAR, PORQUE ESTO ES UN CRIMEN A LO DESCARADO, ENREDADO, COCHINO, Y NO VALE LA PENA TENER ESTA GENTE ENREDADORA EN ESTE MUNDO AQUÍ CON NOSOTROS. PERO CON RESPECTO A LA DEMANDA, MI DECISIÓN ES LA SIGUIENTE, TE CONCEDO LOS 50 MIL DÓLARES PORQUE ME PARECE QUE TE LO GANASTE DE ESTOS DOS BANDIDOS. HE DICHO, CASO VERDAD, QUE ACORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUENSE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE, CARAMBA.